En el trabajo de hacer de Colombia la más educada, el Ministerio de Educación junto al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, hicieron importantes anuncios para todos los colombianos. Presentó el programa de incentivos a la calidad, con el que reconoce y premia el trabajo de colegios y sobre todo el de maestros por mejorar la calidad educativa. 4.800 colegios son elegibles para obtener estos incentivos a la calidad, con más de 208.000 maestros y 27.000 funcionarios en dichos colegios. Por otro lado, la Ministra de Educación Gina Parodi, junto a la Vice Ministra de Educación Superior Natalia Ariza, presentaron los lineamientos del sistema de educación terciaria. Es mejor ser profesional en el imaginario colombiano que ser un técnico o un tecnólogo. Y el empresario contrata por el título y no por la habilidad o la competencia que tenga el joven. Y eso es lo que busca transformar este sistema. Y es que realmente tengamos un sistema incluyente, un sistema que permita la movilidad y en donde todos tengamos un estatus importante. Asimismo, el Ministerio de Educación firmó junto al Ministerio de Ambiente el Plan de Educación Ambiental, la construcción de una propuesta educativa que favorece el medio ambiente colombiano y en el que el Ministerio de Educación construirá 10 colegios sostenibles con el medio ambiente y otorgará 50 becas a profesores en maestrías en competencias científicas y formación ambiental. Finalmente, la ministra Gina Parodi junto al viceministro de Educación Primaria, Básica y Media, Luis Enrique García, observaron en el municipio La Ceja de Antioquia buenas prácticas del Programa de Alimentación Escolar PAE en el Colegio La Paz y el rural El Tambo. Así, el Ministerio de Educación sigue en su firme propósito de que Colombia sea la más educada de América Latina en el 2025. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.